La agencia 2050 de Kilómetro 8 vendió un premio, el loto, ¿no? Así que por lo tanto la alegría para la gente, propietario obviamente, de esa agencia por lo que significa también llevar alegría y dinero a la gente que seguramente en este tiempo lo está necesitando. La verdad que muy contento porque, bueno, un premio de loto de 10 millones de pesos y lamentablemente por un solo numerito no se llevó los 115 millones. Pero bueno, felices porque, bueno, figuramos dentro de los premios y jugadas tan importantes como son estas apuestas que se hacen en todo el país y bueno, como ahora somos tan poquititos y meter un premio ese es muy bueno. Bueno, me decíamos que justamente años atrás igual también habían tenido premios así tan importantes. Sí, hace unos años atrás, antes de todo este desbarajuste económico, hubo tres premios muy importantes de Quinisei, uno de Brinco importante y también de Loto. Y bueno, también por ahí algún Telebingo, también algunos autos hemos vendido. Un premio importante también del Telequino en esta semana pasada que no sé si el señor habrá ido a cobrarlo. Y bueno, y después premios menores de Telequino también. Sí, sí, está muy bien. Bueno, decíamos que a pesar de la situación que vive el país, la provincia, la gente sigue apostando a poder justamente hacerse un premio importante. ¿No ha mermado la cantidad de gente que está... Y un poquito se nota, ¿no? Por supuesto, sí, 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 disminuyó un poquito. Pero igual lo que pasa es que estos son todos juegos muy nobles de que le dan la posibilidad de invertir 50 pesos de lo que vale un Kini y un Loto y bueno, y tener un premio muy importante. No es como otros lugares de juego donde dejan 20, 30, 40 mil pesos y no se llevan nada, claro. Bueno, decíamos que hay juegos para todos, porque desde el que no sabe y al que viene todos los días a apostarle a su numerito. Sí, no, correcto. Sí, sí, siempre aparece gente nueva que quiere incursionar en el juego, en algo suavecito, ¿no? Y bueno, lo asesoramos y se van conformes. Y esta familia que se ganó ese premio era una de esas personas, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.